Bueno, acá estamos con Leandro Quintana, él nos va a contar un poquito cómo fue todo esto del concurso de dibujos. Contanos, Leandro, cómo fue que arrancaste con esto, cómo te enterás. Yo me entero mediante mi novia, Vale, yo no tengo cuenta de Facebook, y bueno, ella sí, y empieza... Le empezamos a seguir, el grupo de Balá, y bueno, ella me cuenta un día que hay un concurso de dibujo, y bueno, me prendo en el concurso y digo, bueno, a ver, hacer un dibujito, y empiezo a pensar qué podía hacer, ¿no? Y se me ocurrió hacer El Tío Disparato porque es una película de las que más me acuerdo de él, y que yo creo que tiene un significado mucho más allá de lo que es la diversión de la película y demás, ¿no? De este tema del sueño de Balá. Y nada, me salió de adentro dibujarlo y hice primero un dibujo y... Nunca te cuestionaste la edad, ni nunca te pusiste a pensar, porque viste que en Facebook muchos decían, no porque yo tengo tal edad, no, vos nunca te lo cuestionaste. Jamás, jamás, jamás. De hecho me reía porque yo, 29 años y estoy haciendo un dibujito para Carlitos, y era re divertido. Pero el premio lo valía. El premio lo valía y no me importa nada, la verdad, no. Pero además preparó toda la mesa con sus cosas, sus colores. Contame eso, ¿qué hiciste? ¿Te pusiste arriba de la mesa? ¿Te pusiste a dibujar? Ahora en la mesa tengo mi cartuchera con los lapicitos, los marcadorcitos y los papeles, y me vine todo acá con mi lápiz, mis hojas, y empecé a dibujar. A dibujar, a dibujar, y como soy malo dibujando hice, no sé, 10, 15 dibujos, no sé cuántos hice. Ah, hiciste unos cuantos. O sea, yo creí que era el primero que habías hecho y ya lo habías... No, 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 hice varios y este fue el que mejorcito me quedé y dije, este sí me gustó. ¿Y los otros los guardaste? ¿Los tenés...? Eh, creo que guardé a alguien. Sí, algo ahí. Y bueno, ella me ayudó a pintarlo y a dibujarlo también un poco, pero lo dibujé yo y lo pinté y lo remarqué. ¿Y te nació también escribirle una carta? Sí, sí, sí. Sí, porque te cuento que muchos por ahí también hicieron, no en un papel aparte, pero por ahí en el mismo dibujo ponían alguna cosa de su historia, de su vida, algo que los relacionaba, pero lindo, lindo porque era el dibujo más un comentario y eso también enriquecía lo que estabas viendo, ¿no? Yo más que nada quería, además del dibujito, decirle, bueno, tomá el dibujo que sabía que era para él, que él iba a ver, que decían que él los iba a estar leyendo en persona, dije, bueno, quiero aprovechar la ocasión para escribirle algo y poder decirle algunas cosas que no sé si en algún momento iba a poder decirlas, y bueno, pero bueno. Y mirá que tuviste la oportunidad justo para decírselo. Y bueno, después esperaba, cada día iba el concurso y ella me decía... ¿Vos le ibas siguiendo al concurso? Y ahí empecé a seguir el blog y el Facebook como es abierto, lo empecé a seguir yo, y bueno, empecé yo a seguirlo y ella también me avisaba, mirá, subieron esto, mirá, no sé, yo lo iba siguiendo, iba viendo todo lo que... ¿Viste tu dibujo en el momento en que lo subimos? Encontré mi dibujo, dije... Estabas enloquecido en ese momento. ¡Mi dibujo está ahí! No lo podía creer. Porque ya esto era como un sueño cumplido, que esté el dibujo de él en el blog... Porque además eso significaba para mí que... Ya estaba, ya lo tenía, Carlitos, y yo... No puedo creer. Algo que hice yo ya está ahí. Sí, sí, sí. Y eso fue. Sí, aparte, te cuento, hay mucha gente por ahí, a veces le cuesta creerlo, pero Carlitos ve el blog, ve el Facebook, no sé si todos los días, pero está constantemente atento. Bueno, lo viste en la reunión que él comentó y sabe perfectamente, a veces hasta se acuerdan los nombres de algunas personas. Sí, estaba enterado y eso yo dije... Lo que debió haber sido... No sé, digo... Me hubiese gustado estar ahí para ver con él mi dibujo en el momento. Y yo, bueno, no sé. No, no, fue una cosa espectacular. Y todos los días seguía el blog y el Facebook esperando a decir, bueno, ¿cuándo cierra? ¿Cuándo se dice? Claro, me preguntaba, ¿y hoy dijeron algo? ¿Pusieron algo en el Facebook? ¿Qué no todavía? Y no, y cuándo, y a ver... Y bueno, lo seguimos hasta el día que se cerró el concurso y dijeron quién era el ganador y fue todo... Contame ese momento. A ver, se cierra el concurso... Yo, este... Me llega quién era el ganador, pero no lo podía oficializar todavía. Teníamos que esperar que Carlitos hiciera la llamada. ¿Qué pasó en ese momento? Te empiezo de un poquito antes. Yo, a la mañana, digo... Con la suerte que tengo, no voy a ganar. Bueno, ya está. Y digo, bueno, me voy al trabajo. Y... Nada, estoy en el trabajo, reunido con un par de gente. Y de repente me suena el celular, miro, privado. Y digo, bueno, privado, por las dudas atiendo. Es raro que yo lo atienda igual. O sea, fue todo una cuestión... Y digo, perdón, me levanto. ¿Hola, Leandro? ¿Quién habla? ¡Carlitos Balá! ¿Es un chiste? No, no, ganaste el concurso. No puedo creer. Estaba anonadado, estaba... Con una sonrisa oreja a oreja. Y me... Me decía cuándo era el momento. Y hablaba, pero vos estabas escuchando otra cosa. Yo estaba ahí, no podía creerlo. Y decía, sí, esperame que voy a anotar. Y no sabía qué hacer, cómo anotar. Y cuando corté, digo, no puedo creer. Me llama un canalito, hola. Y tú, no, 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 fue una experiencia inolvidable. Eso fue increíble, increíble. Y bueno... Vos habías estado... Perdóname que te voy a interrumpar. Vos habías estado en TN y lo habías visto. Yo lo había visto hacía una semana de eso. Creo que hacía una o dos semanas. Un poquito más, no me acuerdo bien cuándo fue. Y lo había visto. Y habíamos estado ahí con Ángeles también. Creo que la suegra estaba. Y... Pero lo había visto muy poquito. O sea, estuve en la tribuna y lo pude ver, pero no había podido interactuar con él. ¿Se te ocurrió pensar en algún momento, cuando lo tenías ahí, que estabas en la grabación de TN, que días después ibas a estar sentado con él? La verdad que no. O sea, en el momento por ahí pensás, decís, yo mandé el dibujito y... sabrá, o sea, mirá, está ahí y él seguro ya lo vio, y yo estoy acá y no sabe por ahí. Y bueno... En TN, viste, lo pude así saludar, una foto, pero no mucho más. O sea, había un montón de gente y... No era lo mismo. Y el momento ese fue también maravilloso, pero no era lo mismo. ¿Y cómo hiciste los días previos? Me imagino, porque yo ya estaba nervioso, me imagino vos cómo estarías, los días previos al encuentro, el mismo día del encuentro, estarías cortando clavos, me imagino. Los días previos, yo creo que desde que me llamo hasta el día del encuentro, era todo el día hablar de eso o contar... Che, ¿sabés qué? Che, viste que... Seguir el blog y ver todas las cosas y... No lo voy a creer, estaba ansioso y esa misma noche, ese día, era como decir, hoy es el día y mañana y... ¿Pudiste dormir esa noche? La noche anterior, la noche anterior. Te digo porque yo no. Yo estaba más nervioso que vos, me parece. Sí, sí, sí. Y además el hecho de hacer las remeras, y estuve... Porque las dos remeras que... Sí, divino la remera, buenísima. Fue... Pero hacerlas, era todo como decir, ¿qué le hago? Y lo quiero hacer, y le quiero llevar algo, pero no sé qué hacer. Y bueno, se nos ocurrió el tema de las remeras y yo dije, las voy a hacer yo y... Y nada, me senté a hacerlas y me... No sé, hice lo que me salió, y buscaba imágenes, sí o no, esta no, y a último momento, inclusive, la llevé a imprimir y estaba en lugar cerrado y dije, uh, qué macana. Cuando volví, se me ocurrió cambiar la foto de él. Y me quedó mejor, me encantó como quedó y yo dije, sí, es esta, y mucho mejor porque era otra imagen, era otra cosa, más colorida, como que iría, y cuando se la llevé y Carlitos se llevó una remera que yo le había hecho, para mí era un orgullo. Siete, que se la puso enseguida al toque. Para mí era un orgullo, era ver eso y que él me firme mi remera y yo tener mi remera asismada por él, es el mejor regalo que fue. Y contame, en el momento, bueno, llegamos al lugar del encuentro, estamos nosotros en un primer piso, ya Ángel y yo estábamos con Carlitos, estábamos esperando que aparecieran ustedes, yo te veo a subir. ¿Qué sentías vos en ese momento? Te tiembla todo, en ese momento te tiembla todo y no sabés, es como que estás pero no estás y estás pensando en qué vas a hacer y qué vas a decir y lo voy a ver y encima de él estábamos subiendo la escalera y aparece una chica bajando y dice no sabés quién está arriba y yo no la escuché. Y ella me dice bajó una chica diciendo no sabés quién está arriba y yo digo escalito de bala. Subí y lo vi y lo único que me salió es un abrazo. Dejé la bolsa donde estaba y un abrazo. Bueno, eso era algo de lo que le habías puesto en la carta del dibujito. Sí, 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 me acuerdo. Lo que quería era darle un abrazo y agradecerle. Tal cual. Y eso para mí ya, con eso yo ya era feliz, ya está. Después me senté te sentaste y lo mirabas, yo me fijé que estabas así. No puedo creer estar acá y yo decía sí, es Carlitos bala. Faltaba que te pellizcaran. Claro, pellizcaran. Y era increíble, era tenerlo ahí y estar sentado al lado y poder escucharlo y ya escucharlo es estar maravillado por lo que cuenta y las historias, escucharlas de la propia boca de él es una cosa fantástica. Es maravilloso. Sí, viste que el tiempo se pasa volando, no te das cuenta. Perdés noción del tiempo que estás hablando con él. Y lo podría estar escuchando lo que quisiera. Sí. Es maravilloso escucharlo hablar y que de repente te pregunte algo y no podía creer que, o sea, estaba yo ahí y me estaba preguntando a mí y me estaba hablando a mí y yo, te sale de acá y te dices qué lindo, qué hermoso esto y no lo podés creer. Y contame para la gente que, bueno, también concursó, también dibujó, que, bueno, ya tendrá otra oportunidad de volver a concursar, pero que para el que no mandó el dibujo, porque por ahí no pudo, pero el año que viene tal vez haya otra probabilidad si Dios quiere, qué le dirías vos, qué pensás, ahora que vos lo viviste en persona, lo tuviste, sabés que el premio es real, que no es ese, acá no hay verso. El premio es real y que dibujen, si es un concurso de dibujo, dibujo que lo hagan con el alma, que dibujen y que le salga el niño que uno tenía en su momento y que lo tiene adentro y que yo me puse en el lugar desde chiquito y digo, bueno, voy a hacer el dibujito, cuando yo era chiquito y se lo pongo en un sobrecito con la cartita como si se lo mandase al programa de Carlitos Malá y me puse en ese lugar y me salió eso y que lo hagan con el alma, con lo que le sale, con el cariño que le tienen que digan, bueno, ese cariño lo plasmo en un dibujito y que lo hagan, que es fantástico, que ojalá que tengan la oportunidad y el momento es maravilloso, que el regalo es increíble, el premio es único. Te digo de mi parte y por lo que me contó Carlitos después, él la pasó bárbaro, estaba muy feliz, incluso se ve en las fotos radiante, estaba visto, estaba con una cara que despide alegría, ¿no? Y bueno, lamentablemente no tengo mucho más tiempo de grabación porque si no después no lo voy a poder subir, pero me quedo con lo que decís y con todo lo que nos estuviste contando y bueno, ya vas a tener otro encuentro seguramente con Carlitos, viste que se abren las puertas y para los que quieran participar, ahí tenemos una demostración en que ganadores hay. Ganadores hay y lo último que hay que perder es la esperanza porque uno por ahí dice no, no lo voy a ganar pero en el fondo lo quiere y sabe que por ahí está ahí y te va a llamar y ese momento es único, eso es impagable y pero ahora que sí, ¿no? Es único, la verdad que me estoy emocionando de recordar, de rengobernar todo eso. Es único, hay que hacerlo, la verdad que hay que ponerlo, todo lo que uno siente ahí y acá está, acá está, la urna del famoso, está firmada por Carlitos Bola, filmada por él mismo y pero más allá de esto es el momento que uno se lleva, que es invaluable. Bueno Leandro, te agradezco muchísimo, por favor, muchas gracias. Me quedan apenas segundos para poder recortar y si no, no va a entrar en el sistema, pero desde ya te agradezco mucho porque la verdad un ganador pero bárbaro tuvimos, así que bueno, muchas gracias. mucha suerte y ojalá que lo puedas volver a encontrar de nuevo y estamos en contacto. Muchas gracias. Gracias a todos.